que deje el show alumna de jorge hernán peláez para la revista alternativa el consejo nacional electoral se pronunció ayer mediante un comunicado formal con respecto a las diferentes acusaciones que ha realizado el presidente pedro el órgano aclaró de manera tan arte que la investigación se realiza sobre la campaña pedro presidente pero que en ningún caso se constituye en el supuesto golpe de estado al cual se ha venido refiriendo desde hace un tiempo en el texto se explica claramente que el consejo nacional electoral ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la república que son de conocimiento general aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se marcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la constitución y las leyes el fondo en asunto se resume muy sencillamente así si el consejo nacional electoral concluye que hubo violación de los topes de la campaña entonces se remitirá al congreso quienes eventualmente tendrían que votar una posible institución del cargo en el marco de la comisión de acusaciones este organismo nunca avanzado tanto en colombia la única vez que hubo una votación deriva del proceso 8.000 el gobierno de ernesto samper contaba con mayorías en el recinto y el impeachment se cayó los demás presidentes han tenido decenas de investigaciones todas mágicamente archivadas el show de petro va más allá pues ahora incluyó supuestos intentos de asesinarlo y en sus últimas explicaciones acusa a el mus de querer cerrarle su cuenta de twitter si la cuenta ampliamente usada por petro para su actividad política diaria en algún momento queda suspendida o restringida esto supondría un serio golpe al mandatario quien perdería la herramienta del caos y desinformación más poderosa con la que cuenta actualmente eso lo debemos tener claro todos desde las dos campañas presidenciales y luego siendo mandatario el contenido publicado por petro las redes sociales cumple a pie de la letra los manuales de orson wells en su película ciudadano que el libro el príncipe de nicolás maquiavelo o las prácticas oscuras del líder de la propaganda nazi joseph goebbels las decisiones del consejo nacional electoral irían directamente contra el gerente de la campaña ricardo roa a quien se lo observa nervioso y desubicado en las ruedas de prensa que ofrece como presidente copetrol el lenguaje no verbal de roa es el de alguien a la espera de ser condenado si la decisión avanza roa deberá salir del cargo que tiene actualmente y enfrentar las consecuencias judiciales de haber violado los topes de la campaña por ser el representante legal de la misma según algunos medios los magistrados han explorado la posibilidad de llevar a cabo la sala plena de mañana en una instalación militar o policial ya que algunos temen la reacción violenta de los fundamentalistas del pacto histórico parte del show de petro se ha centrado en señalar al magistrado álvaro hernán prada petro asume que prada debería apartarse ya que fue congresista del partido de oposición centro democrático prada inicialmente se declaró impedido para investigar el tema de la presunta financiación irregular de la campaña luego los otros miembros en sala plena negaron el impedimento si la sala plena avanza como está establecido en las próximas horas podríamos estar ante una decisión que aunque no logra destituir al presidente si le propina un duro golpe al condenar a ricardo roa quien se convertiría en un alfil caído más el corto recorrido que lleva el pacto histórico en el poder a petro le corresponde dejar el show a un lado asumir las consecuencias políticas y jurídicas de la decisión y tratar de comportarse como el mandatario que sus votantes espera que sea lo eligieron para que gobernara y cambiara un país no para estar haciendo show con trinos delirantes esquizofrénicos el que nada debe nada debe